Chutis Querido Nico, gracias por recibirnos acá en tu espacio, haremos un chutis Chutis Me alegra mucho verte después de tanto tiempo Nos sacaremos los barbijos para que se escuche mejor ¿Cómo estás Nico, querido? Todo bien, ante todo alegre de verte querido hermano De vez en cuando nos reunimos, si somos bien cercanos yo te sigo siempre Y me alegra que te veo también hermano Igualmente Nico, querido Gracias por invitarme a esta entrevista No, por favor, más bien comentarnos un poco ¿Cómo estás llevando el asunto este de la pandemia como compositor? Como músico ¿Cuáles son tus actividades? ¿Qué estás haciendo ahora en este momento tan difícil? Mira, gracias a Dios que mis actividades siempre se han desarrollado aquí en mi casa En el estudio Como tú sabes yo soy compositor y arreglista básicamente También soy teclarista Entonces me he dado a la composición He hecho grandes proyectos que estoy esperando el apoyo Y también he dado pues algunos cursos por Zoom También que eso ha sido maravilloso Me han pedido arreglos Así que estoy puesto bien, digamos Estoy... Estás en actividad Estoy en actividad Y además me invento, querido Manuel Me invento para que esté en actividad Tengo algunas ideas medio locas Pero van a funcionar Estamos acá en nuestro programa Chutis En Ayayala Y usted tal vez no lo conoce a Nico Suárez Compositor, pianista, arreglista Consultor, productor musical Es licenciado en música de la Universidad Católica Boliviana en el 78 Esta promoción fue muy interesante, ¿no? Cuéntanos de esa época Mira, ha sido una época maravillosa Totalmente mágica Al inicio éramos 24 personas Y egresamos solamente 11 Pues duró del 74 al 78 Sin vacaciones, nada Era una época dura Porque era de la dictadura, ¿no? Claro Pero nos dedicamos totalmente Todos nos dedicamos a la música ¿Cuántos eran? Al inicio éramos 23 Como te digo, después Egresamos solamente 11 ¿11? 11, imagínate Y estaban personajes Pues ahí estaba El Sergio Prudencio El Willy Posadas El Agustín Fernández Juan Antonio Maldonado Jorge Aguilar El Willy Posadas Hermano Franz III Rubén Silva Que está en Bolonia ¿Bajo la dirección del maestro Villalpán? Sí Bajo la dirección del Alberto y del Carlos Rosso De Carlos Rosso Ellos organizaban todo Y tuvimos muchos profesores De diferentes áreas Hasta decirte que hemos pasado matemáticas Para Con la idea de pasar electrónica Pero no se dio porque Medio que los músicos Tenían una alergia a las matemáticas Pero pasaron dirección de orquesta Dirección de orquesta Composición ¿Y tú tocabas en la época en la sinfónica? Tocaba Hacia el final Ya tocaba con trabajo en la sinfónica En la orquesta sinfónica Ahí toqué dos años Y antes tocaba percusión O sea, toqué Carmina Burana Con la orquesta sinfónica Con la orquesta sinfónica Una experiencia para mí Tan, tan, tan metido estaba Que mi mamá me decía que yo dormía así Qué belleza Qué hermosa Qué hermosa Oye, fue una época maravillosa esa Y que salió esa promoción Sí, totalmente Salimos a diferentes lugares Y cada uno desarrolló en su campo Yo, por ejemplo Recuperé mis orígenes de la música popular Y me dediqué mucho a la música popular Y me fue re bien Realmente En realidad ahora yo diría Que esa es una parte de la inspiración mía Después de eso Mi querido Nico Porque nosotros lo conocemos como Nico Nico Suárez Hace su maestría Y su doctorado en música En la Universidad Católica en Washington Sí ¿Cómo fue esa época? Eso fue maravilloso Porque yo siempre he querido Ir a Estados Unidos y trabajar Estudiar ahí Para darme cuenta Cómo es el sistema Cuál es el método Y bueno Caía una universidad Muy conservadora Con decirte que la Universidad Católica de Washington No permitía que algunas personas Que no estén dentro del sistema Den sus conferencias O sea, era Pero sin embargo Era muy organizada Tenía unas facultades muy buenas Como la de piano Y tuve unos profesores de composición De orquestación Súper interesantes Ahí estuve dos años y medio La primera vez Para la maestría Gracias a una beca de la OEA Ese tipo de becas Que nosotros no las optamos Y entonces nuestros cupos Van a otros países Hermano Entonces yo creo que era el único Lo que eso fue el 84 Y después nuevamente fui a la misma universidad A hacer mi doctorado en el 95 Y salí en el 97 Con la misma beca Doctor Nicolás Suárez Doctor en música Doctor en composición Lo interesante También Nico De tu trabajo Es que no te haces problema De transcurrir entre Lo clásico Digamos Y lo popular ¿No? Siempre has estado así ¿O cómo fue? Siempre Porque hay dos cosas importantes A mí me encanta el rock Y el jazz Y me encanta el folklore He bailado Cantos de Charasani En Oruro En la entrada Y aquí en el gran poder He aprendido a tocar Instrumentos nativos Y también he hecho Piezas académicas Digamos Que se han tocado acá Como en otros lugares O sea Me siento cómodo En las dos facetas He tocado en Guara también Cosa que ha sido muy lindo Porque ahí sí He aprendido a tocar Algunos géneros De la música nacional Vamos a ver ahora Un videoclip De tu obra Más bien En el campo del blues Podemos decir Sí Sí, sí, sí Claro Un poco Cuéntanos de esta obra Bueno Esta canción Titula Sin Mí Está dedicada A mi hijo Joaquín Y pues La tocamos con Gogo Blues En la versión Que ustedes van a escuchar Está la voz El Ale Delius El Gonzalo Gómez En la guitarra En el bajo El Julito Jaime En la batería El Teto de Ugarte Y yo en los teclados Y pues Es una canción Muy interesante Muy, muy, muy Interesante Que después Yo me di cuenta Porque justamente Hoy día He estado viendo Un pequeño clip De que los Beatles Habían compuesto Su obra Bueno Tienen una canción En base a Beethoven Y esta canción Que yo Obviamente Ustedes no se van a dar cuenta Inconscientemente La hice En base a Summertime Entonces Me salió Una cosa Dedicada A mi hijo Que yo le digo Cuídate No te cuides Bien Fíjate No te fijes Quédate Que yo estoy aquí Una cosa así Entonces Es una cosa Muy linda Que ha tenido Un relativo Éxito Digamos Y se han hecho Varias Varias versiones Una última versión Que está saliendo Ahora es cantada Por la Mimi Perfecto Vamos a escuchar entonces Nicolás Suárez Nuestro querido Nico Con Gogo Blues Con Gogo Blues Con Gogo Blues Con la canción Sin Mi Sin Mi Sin Mi Sin Mi Tengo niño Y se me parece Dibuja Y canta La vida Que le pertenece No No Se cansa Y Las pilas Le alcanza Es mi niño Y juntos Pasamos Jugando Al ron Rin ron Jugando Al ron Rin ron Jugando Al ron Rin ron Tengo Tengo un niño Y se me parece Dibuja Y canta La vida Que le pertenece No 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 Se cansa Y Las pilas Y las pilas De alcanzar Es mi niño Y juntos Pasamos Jugando Al ron Rin ron Jugando Al ron Rin ron Jugando Al ron Rin ron Que le pertenece Te cuides Y Enter Fijate Que le pertenece y vi que estoy aquí Cuidate, no te cuides Fíjate, no te fijes Quédate, no te quedes sin minera Que estoy aquí Quédate, no te cuides Fíjate, no te fijes Quédate, no te quedes sin minera Que estoy aquí Vino y se me parece Dibuja y canta la vida ¿Qué es porque no sé? No sé, no sé, no sé No sé, no sé Y respiras de alcanza Es mi niño y juntos pasamos Cuadro aro Cripe, cuadro aro Cripe, cripe, cripe Cripe, 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 cripe Cripe, 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 cripe ¡Somos, somos todos de Tigre! ¡Somos, somos todos de Tigre! ¡Campión de corazón! ¡De corazón! ¡Bring Ron! ¡Jugando a Don! ¡Bring Ron! Yo estoy aquí Yo siempre estoy aquí Yo siempre estuve aquí Yo siempre estaré aquí Yo siempre estaré aquí Yo siempre estaré aquí ¡Somos, somos todos de Tigre! ¡Somos, somos todos de Tigre! ¡Somos, somos todos de Tigre! ¡Salud, querido Nico! ¡Salud, querido! ¡Cuántas parrilladas habremos hecho aquí, hermano! Y ahora estamos en otra etapa, ¿no, hermano? Voy a poner lentecitos Bueno, vamos a intercambiar discos con Nicolás Suárez, con mi querido Nico Te voy a cambiar, hermano, El Retorno del Papirri Este concierto con Efecto Mandarina ¡Ah, qué lindo! Con Grillo Villegas, Negro y Blanco, Tincho Castillo, Los Bolitas, Bar y Barrón, Tere Morales, Zeta Vargas Este es el concierto grabado en Municipal 2017 Y cuando vuelvo del Ecuador, hermano querido, Nico querido, para ti Y tú me vas a obsequiar Yo te voy a dar aquí el DVD de mi ópera, El Compadre ¡Wow! Que le hemos sacado a fines del 19, antecitos de la pandemia Y, pues, es una versión muy linda, que la pudimos hacer con varios sacrificios, pero salió muy linda ¡Qué hermoso! Vamos a hablar de la ópera Este es mi último disco, se llama 60A Oye, mil gracias, querido hermano Y tú me vas a obsequiar un disquito más Sí, hermano querido, este es mi último CD, que lo hemos presentado en enero de este año Ya Y es, son mis canciones para niños, el volumen 2 ¡Qué lindo! Y que lo he producido prácticamente aquí, en mi estudio Vamos a poner las dos Entonces, esta, así estamos intercambiando bonito Nuestros discos ¡Qué belleza! Hablaremos del Compadre Claro que sí Esta ópera, ¿cuándo la compones? Mira, esta ópera, para ir de adelante hacia atrás, la presentamos en noviembre del 2011 Ya Pero me ha costado como unos cuatro años, más o menos, montarla Por diferentes razones O sea, el 2007 he tenido que empezar a componer con un guión de Verónica Córdoba Que se tardó un poquito Pero, como ya estaba ya lista, seguimos Y terminé de componer y era un poquito difícil montarla Porque la misma fundación de la Orquesta Sinfónica A pesar que dicen que apoyan a los compositores nacionales Le costó un poquito aceptarla Para ello tuve que hablar con cada uno de los consejeros Y los convencí y también David Handel Me ofreció que yo dirija la ópera Pero yo había salido de El Guara Sinfónico y yo dirigiendo Y estaba agotado Entonces le pedí a Willy Posadas que dirija En el tránsito Yo estaba viviendo en Estados Unidos Hasta el 97 Y quería hacer una ópera Como tesis de mi doctorado Pero no pude porque es muy larga Entonces no me alcanzó ¿Qué significa hacer una ópera? Contanos Hermano, yo a mí me impresionaba mucho La ópera en general Pero nunca he sido un seguidor He tocado en óperas Me encanta Rigoletto, por ejemplo Pero no entendía mucho Pero sí es bien atractivo Hacer una obra musical basada en un libreto O sea, una historia Puede ser real o ficticia Que se yo Entonces acomodar eso La música, acomodarla al texto Y sumar el drama La tensión Entonces es un poquito difícil Pero yo ya la tenía clara Porque la vida inspirada en la vida Del compadre Palenque Que tú lo has conocido ¿Cómo elegiste al compadre como argumento? Es que su vida, hermano, es un arco Y la ópera es un arco Al menos la ópera tradicional O sea, nace y muere Porque tendría que haber una muerte En una ópera tradicional Yo quería que sea tradicional Pues él nace Crece en la música En la comunicación Y en la política Y después decrece Porque tiene problemas Personales con su esposa A quien tú me la has presentado Claro, toda la historia Es un drama, ¿no? Es un drama realmente ideal Como te digo Porque él se encargaba Si tú te acuerdas Se encargaba de De hacernos notar A todo el público Que él así había peleado Digamos, un nomeado en de ella Mi flor más preciada Ahora, ¿la ópera es un conjunto De piezas cortas O no es así? Es más o menos así Ya Pero más o menos Te digo, ¿por qué? Porque sí tiene que haber Una línea dramática Que construya Un clímax Casi aquí El clímax Es cuando Él se pelea Con la Mónica Que en la ópera Se llama Flor Entonces Es bien necesario Tener esa idea Clarísima Y además Tener una unidad De estilo No es poner Unas piezas Piezas diferentes Como hay varios Musicales Que hacen eso Sino que tengan Inclusive Algo cíclico Y en este caso En mi caso Era el Hachauru El Hachauru Termina cada acto Son tres actos Pero en diferente Forma Uno está Es un Como un sicuri El último Es un cantus Digamos Y el tercero Es un guayno Digamos Pero triste Muy bien Esa es la ópera El compadre Que estamos viendo Algunas imágenes Pero además Nicolás Suárez Ha ganado Un montón De premios Realmente Has ganado El Eduardo Avaroa Tres veces Has ganado El premio De composición Adrián Patiño Que además Yo lo he creado Entre paréntesis Con Italacre Blues Y bueno Has producido Un montón De discos ¿Qué disco Tuyo Elegirías Así Como si fuera Algo especial De toda la discografía? Honestamente Te digo Los adoro A todos mis discos Los quiero muchísimo Casi no Casi todos Son producción Mía Digamos Obviamente He tenido Grandes apoyos Como el Focuart La Fundación Cultural Del Banco Central Y también He tenido Algunos mecenas Cercanos Que me han apoyado Pero no te podría decir Por ejemplo El DVD de la ópera Es un trabajo precioso Que hemos hecho De audio Está muy bien grabado Está bien grabado Muy bien filmado Por la misma Verónica Córdoba Nos ha resultado Justamente parece Que es lo más difícil Te gusta más Digamos Tengo un disco De blues también De mi grupo Que se llama Nicopol Nicopol En el que también Hemos hecho un trabajo Precioso Siempre retorno Escucho mis discos Y me acuerdo mucho También tengo varios discos De arreglos Que he hecho Por ejemplo He hecho Uno con la Jenny Najera De boleros Que tú eres el arreglista Yo soy el arreglista Y de pronto Pues ha aprendido Artísimo Y la Jenny canta Tan lindo Eso también Es una experiencia También experiencia Con los Junaros A los tres Junaros Con Sabiano No Los tres Junaros Ah Ema César Como hermanos Ahí me enteré De la vida De los tres Hice los arreglos De manera De que se acomoden A las voces De los tres Son tres voces Totalmente diferentes Ahora yo tengo Que agradecerte Porque mira He descubierto Dentro de mis cuadritos Tú estás Desde el inicio De mi carrera Yo quería mostrarte La anterior entrevista Que te había hecho Es mi primer concierto En La Paz Jueves 8 de marzo Del 84 Y estás tú Acá Nicolás Suárez Miguel Paredes ¿Te acuerdas de esto? Mira esto No me acuerdo mucho Te digo Pero sí me acuerdo Que sí hemos tocado Varias veces Hemos tocado varias veces Tus conciertos Que convocabas A tanta gente Inclusive marionetas Exacto Actores Este es el primero En La Casa de la Cultura Mi querido hermano Nicolás Suárez Siempre ha estado conmigo Y queríamos recordar Esta etapa también Bueno Nico Creo que se nos está acabando La entrevista En este lugar Tan maravilloso Con este cielo paseño Realmente Te agradecemos tanto Poder estar acá Querido Nico Y algo nos une Además de la música Bueno varias cosas Nos unen Pero hay una muy importante Y vamos a terminar Con toda la fuerza Con todo el ñeque Cantándole a nuestro club Toda la vida Mi querido hermano Pues entonces Yo me voy a preparar Nos prepararemos Nos prepararemos Nos vamos a preparar Y le vamos a cantar Porque tanto el Nico Como yo Grabamos pues esa vez ¿No? Por suerte soy aquí Sí, sí, sí Hemos grabado Claro que sí Siempre estábamos Yendo al estar Sí, pues junto con mi hermano Juan Carlos Con el Juan Carlos Que es otro Gran hermano nuestro Así que Bueno agradecerte Tu carrera maravillosa No sé si quieres destacar Algo más que has hecho Y que yo me he olvidado No hermano Solamente decirte Que estoy en la En la carrera Todavía Para mí es una satisfacción Yo soy un admirador Tuyo también Gracias Y me encanta Que vuelvas a las tablas Que estés en actividad Porque eres una inspiración Querido Manuel Gracias No solo para mí Sino para todos nosotros Hermano Entonces resulta Pues una satisfacción Que vengas a mi casa Una vez más Querido hermano Gracias hermano Así que Pucha Te doy un abrazo Gracias Nico Querido Y un chutis Un chutis Y por suerte Soy atigrado Ahora para terminar El programa Vamos tigres Aquí Vamos los tigres Aquí trae El nuevo tigre Querido Hola Juan Mi hermano Juan Carlos Chutis Bienvenido Chutis Vamos a cantar De nuestro equipo Eso Claro Vamos ahí los tigres Vamos tigres Por suerte Soy atigrado Soy estronquista De corazón Por suerte Soy atigrado Soy estronquista De corazón Yo llevo el tigre En las venas Y soy paseño De tradición Yo llevo el tigre En las venas Y soy paseño De tradición Por suerte Soy atigrado Soy estronquista De corazón Por suerte Soy atigrado Soy estronquista De corazón Yo voy feliz Al estadio Gritando siempre Tigre campeón Yo voy feliz Al estadio Gritando siempre Tigre campeón Tigre Negro y amarillo Te llevo en el alma Yo soy igual de negro Jajay Y orgullo del pueblo ¡Suscríbete! ¡Viva el poderoso Stroll! ¡Que viva! ¡Qué buena querís! ¡Chutis! ¡Chutis!